Obras inconclusas, sin avance significativo y sin fechas de entrega. Así fue cuestionado el informe de la Gerencia de Infraestructura sobre los proyectos del Gobierno Regional de Junín, expuestos por la ingeniera Jacqueline Flores en gestión ordinaria del Consejo Regional, donde se presentó un aproximado de 13 obras, de las cuales no tendrían el avance correspondiente. Obras que la gestión anterior debió culminarlo, eso hay que precisarlo por favor, han debido terminarse en el 2016, 17 y 18, expuesto de 13 obras expuestas. Solo una está con plazo vigente, las demás se han dejado abandonadas en la anterior gestión y hemos reiniciado, todas hemos reiniciado. Salvo tres de las que expuse que faltan presupuesto, Los consejeros han mencionado que a pesar de que usted ha dado unas cifras, no estarían siendo tan reales con la visita que ellos mismos realizan y fiscalizan en estos lugares. No, no le entendí así a los consejeros. El consejero delegado Saul Arco se mostró indignado por el informe presentado, al no ser real en la misma construcción. Al encontrar obras paralizadas, algunas con arbitraje o medidas cautelares. Hay un informe que no lo ha inventado el Consejo Regional, lo ha dado la Gerencia de Infraestructura. Hay obras que hasta el momento no se han tomado acciones inmediatas para poder activarla. Hay obras paralizadas, hay obras en problemas con medidas cautelares y con el tema de arbitraje. Y creo que este sinceramiento, como le repito, al margen de dar una opinión sesgada, hoy tenemos ya una opinión real. Y creo que dentro de eso, los funcionarios del Gobierno General, incluido el gerente general, hoy esto debe percibir y sentarnos a la mesa, dialogar, conversar y exigir a sus funcionarios para de una vez por todas salir de este atollamiento y en la cual está perjudicando, presupuestalmente al Gobierno General. El consejero de Jurín, Abimael Rojas, pidió la precisión y el planteamiento de fechas, con la intención de mantener informados a la población que representa. Dentro de la provincia que representa, existirían dos obras paralizadas. Nosotros el día de hoy hemos escuchado el informe, sin embargo, coincidimos con todos los consejeros en que se deben precisar y se deben agilizar y retomar los trabajos que se han dejado pendientes. Sobre todo, en precisar las fechas promedio de ejecución o plantear fechas fijas, digamos, para poder trasladar esa comunicación a la población y puedan respetarse en esos tiempos con un trabajo en equipo que pueda realizar la gerencia de infraestructura. En este momento, en la provincia de Junín, y las dos están en la provincia de Carhuamayo. Y de ellas, bueno, pues, hemos visto que, como ha pasado, está la gerencia. En una de ellas hay mucha complicación y el otro, espero, como lo ha mencionado, en los siguientes días, a más tardar en la siguiente semana, pueda superarse con ese tema pendiente de pistas y veredas en Carhuamayo. El consejero Bersael Díaz señaló varias obras que se encuentran paralizadas y de perjuicio a la población al no tener el avance esperado. Empezando desde Pichanaki, tenemos lo que corresponde al hospital. Tenemos en Perené, en este momento, también se tiene el colegio Perené. Se dice que va a iniciar el día 26, 26, 27, sin embargo, pues, esperemos, ¿no? Porque siempre se para cambiando fechas. Se tiene en la merced también un polideportivo que se requiere continuar con la segunda etapa. En Playa Hermosa tenemos una obra también, en este caso, de pistas y veredas. En Playa Hermosa, que también se encuentra el día 27. Vamos a estar a la espera y la población nos lo espera. La otra carretera paralizada que está, pues, de San Ramón a Nueva Italia o en Chudiro, que también incluso ni siquiera se vio de fecha, ¿no? Entonces, toda esa preocupación. Mientras que la consejera Tatiana Arias criticó la falta de información de la gerencia de infraestructura. La observación que yo he hecho es sobre la obra que es a Cubamba, el sartén de Cajas Condorín, porque supuestamente esta obra se colocó la primera piedra el 20 de julio. Sin embargo, en estos días, los únicos trabajos que se han venido haciendo son los trabajos preliminares, el replanteo de este proyecto, y más no se ha visto la llegada de profesionales, ni tampoco de equipos logísticos ni de maquinarios. Sin embargo, en el informe que pone la ingeniera Jacqueline Flores indica que el inicio de obras ha sido el 9 de septiembre. Entonces, ahí hay una descoordinación o ha sido una falta de información, puesto que ella acaba de indicar que del 20 de julio hasta el 9 de septiembre, prácticamente las personas que han estado encargadas han sido provisionales nada más, y eso quiere decir, para nosotros sería un engaño, porque cuando han hecho la colocación de la primera piedra han dicho, a partir de hoy se corren los 180 días, que en este caso serían seis meses, pero ahora en el informe que nos dan, corre recién, desde el 9 de septiembre, corren seis meses y es por eso que se corre hasta el 7 de marzo para hacer la entrega. Entonces, ahí hay una falacia o hay una información que no se ha dado de forma correcta y se ha modificado de acuerdo a sus requerimientos de ellos. Las respuestas por parte de la gerenta estarían causando falsas expectativas a la población en los reinicios de obra. Eso para mí no es ni leal, ni formal, ni correcto de que se haga esto. Entonces, estamos viendo que en todos los proyectos se está presentando lo mismo, se están reiniciando las obras, pero sin embargo no se están cumpliendo con los plazos ni las fechas. A pesar de todas las observaciones por consejeros de su propio partido y de oposición, la ingeniera Flores negó que existan obras paralizadas, asegurando que solo una de ellas la está. No tenemos, no tenemos. ¿No hay ni una obra paralizada? O sea, a ver, lo que nosotros hemos dado al informe el día de hoy son las obras que nosotros hemos encontrado. Primero, hay que entender eso de la anterior gestión. El estado situacional, que en su mayoría, excepto Playa Hermosa, han dejado paralizados. Y eso, nosotros hemos reiniciado, todas. Bueno, en este caso, la que estaría con suspensión de plazo es Chupuro-Guasicancha. Chupuro-Guasicancha y Playa Hermosa, pero que iniciamos la próxima semana. Cabe señalar que aún no se encuentra con fechas para determinar la entrega de obras que dejó la anterior gestión al tener diferentes inconvenientes y deficiencias, según señaló Flores. De la gestión anterior, sí, hemos realizado algunas actualizaciones de costos, pero en su mayoría presentaban deficiencias porque no contaban con los documentos que se solicitan. Por ejemplo, la disponibilidad de terreno, que es básico para lanzar un proceso, el CIRA, el impacto ambiental, y que, bueno, hay que hacer unos pagos adicionales y demás, que eso ha demandado tiempo. ¿Eso quiere decir que las obras de la gestión anterior no van a ser inauguradas o entregadas en este año, sino quizás al próximo o al próximo? Dependiendo del plazo de qué obra estamos hablando, hay obras y proyectos, ¿no?, que han dejado también a nivel de perfil y expediente. Tratando de evadir responsabilidad, remarcó que las obras de la gestión anterior debieron ser culminadas en el año 2017 o 2018. Todas las obras, son 15 obras, creo que he expuesto, solo una tiene plazo vigente, que es la obra de Playa Hermosa, que se tiene que culminar este mes de noviembre, pero todas las anteriores se han debido culminar en la anterior gestión, ya sea 2016, 2017 o 2018, como el caso de Chupurahuas y Cancha, el Fuente Comuneros, el Hospital El Carmo, el Hospital Pichanaki, Conorín y demás obras. Gracias.